El amor de Dios Es tan grande Que nos latimos A su hijo por amor Hacia nosotros El amor de Dios Es tan grande Que nos latimos A su hijo por amor Hacia nosotros Por eso él le merece La honra y el dolor Todos nosotros te daremos La gloria a Jesús Por eso él le merece La honra y el dolor Todos nosotros te daremos La gloria a Jesús La gloria a Jesús La gloria a Jesús La gloria a Jesús El amor de Dios La gloria a Jesús La gloria a Jesús Por eso él le merece La gloria a Jesús La gloria a Jesús Por eso él le merece La gloria a Jesús 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 Gracias por ver el video.